¿Cómo están gente? Bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy vamos a construir lo que sería una trituradora que es lo que nos pide para subir de nivel nuestra base. Estamos en nivel 6, así que dice construir una trituradora. Así que vamos a hacer eso para ir avanzando. Entonces, le damos acá en tecnología. Tecnología, tecnología, creo que está acá abajo. Acá está, trituradora. Nos pide dos puntos de tecnología y para construirla necesitamos 50 de madera, 20 de piedra y 10 fragmentos de pallium. Así que ténganlo en consideración. La desbloqueamos y ahora busquémosla acá en el menú. Debe estar por acá en producción. ¿Dónde está la producción? Acá está. Trituradora. Perfecto. Entonces la buscamos por aquí un ladito. Donde no moleste mucho. Y le damos. Y vamos a darle. 30 segunditos. 20 segunditos. Cuando llegan más pallium a ayudar, se demoran mucho menos. 20 segunditos. Ahí está. 10 segunditos y la tenemos. Y de esta manera tenemos nuestra trituradora. ¡Vola! ¡Listo! Ya tenemos nuestra trituradora. Muchas gracias muchachos. ¡Ya! Necesita riego. Así que ya. Eso es todo. ¿Dudas, preguntas? ¿Caja de comentarios? Estamos haciendo este video acá de Pálgora. Así que... ¡Se me cuidan! ¡Chapesco!